One take para ver como voy a ir tú con él temprano yo te buscaré te daré te mandar yo me aceptaré a mí mi alma de la que te daré a mí me aceptaré para ver tú con él y 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 mi alma y mi alma y sangre para mí Porque en tu diestra me has sostenido Sí, tu diestra Señor 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 me has sostenido Tu gloria es solo en mí, oh tu gloria es solo en mí Soy un ángel río, levantando al caído Tu gloria está aquí, tu gloria está aquí Si tu gloria está aquí Señor, tu gloria está aquí Alistar, ajeno a ti Están fuertes sobre mí Están fuertes sobre mí Están fuertes sobre mí Y lo siento Señor Y tus insomnios le mandaré Están fuertes sobre mí Están fuertes sobre mí Y tú gloria está aquí Están fuertes sobre mí Están fuertes sobre mí Están fuertes sobre mí Tu amor está aquí Vení conciéndote para pasarle a regresar A los ángeles de su lugar le doy un abrazo a alguien diciendo que yo Yo te amo en el amor del Señor Yo te amo en el amor del Señor Porque puedo verte en ti la gloria de mi Dios Yo te amo, si me amo, de donde gritas así me amo Yo te amo en el amor del Señor 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 Como un revolucionario Tanto le amo a la gente Yo te amo en el amor del Señor 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 Y quiero vivir la vida como un revolucionario, tanto le amora a la gente. Y entenderlo como el mar de la mañana, cuando dice gloria a Dios, Cuando ustedes tienen ánimo de decirle al Señor una oración La oración Cante contigo hermano En este momento el Señor está cerrado en su trono Diciéndole pasar que no me haga ruido por favor Déjeme disfrutar esta oración De mi sitio De mi poder No, no, me need a lie No, no, me need a lie ¿Qué es esto? Túimen I CARI No, no, me need a lie y nos haкими aquí un álbum en el sol de los que nos vemos que nos vemos y nos haily son y nos ha perdido el Señor, Él nos haído y nos haily son y nos haily son y nos haily son y nos haily son No hay nadie más, no haré mi amor a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No hay nadie más, no hay nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No hay nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No hay nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No hay nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No hay nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No hay nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No hay nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No hay nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No hay nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No hay nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No hay nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No hay nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No hay nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No hay nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No hay nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No hay nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No hay nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Jesús Él me ama Él me ama Él me ama Sigo un viejo amor Él me ama 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 Él me ama